...compas de los tambores de los muchachos en la esquina Hoy un sonero cantando que suena grandilla en el barrio En el verano mi vecindario se linda de mil colores ...compas de los tambores de los muchachos en la esquina Hoy un sonero cantando que suena grandilla en el barrio Es un grandilla en el barrio, es un grandilla en el barrio Aquí de la esperanza molina, todo el mundo el propio imperio Es un grandilla en el barrio, es un grandilla en el barrio Después de los tambores de los muchachos en la esquina y de cortinos También de Willy Rosario Es un grandilla en el barrio, es un grandilla en el barrio Aquí va a la esperanza, aquí va a la esperanza Aquí va a la esperanza, aquí va a la esperanza, todo el mundo el carino Sigue con prisionarios Es un grandilla en el barrio, es un grandilla en el barrio Aquí va a la ropa especial, el tesoro de tu armario Aquí va a la esperanza, el teo Que esa dos ventera Está más que se pone solo de todo Cuando pasa a lo de la vecina En la olla Esa ropa que no se ve La barra de los dos La barra de los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!